Yo, G, G, nada puede cambiar, R, G, G Ey, después de tanto tiempo te dedico a esta canción Me costó adaptarme a tu norma y tu condición Me sedujeron esos momentos de emoción Siempre confundiendo realidad con ficción Déficit la tensión pero contigo me concentro Hace que saque lo que yo llevo aquí adentro Si no estaba escrito pues ahora me lo invento Me diste la capacidad para sonar perfecto Te cuento, horas de pasión en mi cuaderno Sacrifiqué mi vida, invierto aquí mi tiempo A cambio veo como el corazón está latiendo El ego está cayendo, huyendo del calor sé que pretendo Darlo todo y ver ese recuerdo De vuelta para hacer que se entienda eso que tengo Enfermo, sigo 24 así tardiendo Diseñando versos, te cuento como son ¿Qué es esto? Me preguntaba cuando no te conocía Metí dos problemas, sirenas de policía No sabía qué hacer y se pasaban los días Pero aprendí a canalizar la energía Eres mi guía, costó el molotov, sensaciones Por fin llegó el momento que valoran mis letrones Estudia mi trayectoria, siempre le eche cojones Refresca tu memoria y olvídate de rencores Sin preguntas, estaba rodeado de canciones Mejor que de idiotas que quieren darme lecciones Me quedo en el estudio, disfruto tus vacaciones Pensando en la estrategia, analizando mis errores En oxigeo core, hecho con el cuore Con más pasión de la que vieron mis amores Si todo para ti es nada, quiero que me ignores Sé lo que merezco y no consiento que lo dudes Sigo haciendo esto, nada puede cambiar Nada puede cambiar Es como, es que crees, le pega también, lo que pasa es que cuando cierra así, empieza la del puli, que empieza, le viene bien ese fundido para que... Sí, fundido, sí. ¿Qué hago? ¿Te pongo otra pista? Tampoco era lo que tenía pensado hacer yo, pero... ¿Qué tenía pensado? Como un... cantar sobre encima, pero no... Sobre encima. Sobre y encima. O sea, aquí, pero aquí. A ver si estará el pinche Red Bull, tío. Te debería poner la pista por aquí, para que sea sobre encima. Cuidado con esos cascos, que depende mi vida de ellos. ¡Ya, chuuu!